En HTC estamos celebrando 20 años de innovación, realmente es 20 años de crear las tecnologías que hoy marcan la pauta en la industria. ¿Cómo podemos celebrar 20 años? Pues bueno, con el mejor equipo que hemos construido, hoy es el lanzamiento oficial de HTC U11 y de la familia U que está enfocada en la personalización de la tecnología. Justo hablando de personalización, estamos incluyendo innovaciones nunca antes vistas en la industria como EdgeSense que nos va a permitir en solo un squeeze, es decir, un equipo apachurable, acceder a funciones, cambiar entre cámaras y hacer algunas otras más que no habíamos imaginado. Por ejemplo, en un squeeze, acceder, no sé, a Google Maps, a Facebook, a WhatsApp, a Snapchat, a lo que el usuario decida. De ahí el nombre de la familia U que tú tienes el poder de elegir. Tenemos también, además de esto, la mejor cámara. Lo interesante es que estamos celebrando 20 años incorporando la mejor cámara en toda la historia de los smartphones de acuerdo a EdgeSenseMark, ¿no? Que es el laboratorio, el más reconocido en la industria. El primer equipo HTC U11 en rebasar los 90 de 100 puntos posibles. Y con esto, en toda la historia de los smartphones, estamos celebrando, ¿no? Además de esta experiencia de foto, tenemos video 4K, pero el detalle más importante es que vamos a tener una experiencia de audio con sonido 3D. Si yo empiezo acá, tenemos ya la experiencia de audio con sonido 3D y Acoustic Focus en donde yo voy a poder hacer zoom y acercar a los beneficios de tener una exposición más alta de acuerdo a la captura de video y foto que puedo hacer ahora con audio 3D. Entonces, en realidad, no solo tienes la mejor imagen, sino también la captura de audio ahora con Acoustic Focus. Y refiriéndonos al audio, tenemos ya y estamos lanzando y anunciando una tecnología que se llama Usonic en la cual un usuario no solo va a tener potencia y claridad, que es una especialidad de HTC, sino además va a ser personalizable. Con una auténtica audiometría que va a ser tu HTC U11 mediante sus audífonos Usonic, el usuario va, las ondas y las ondas acústicas se van a adaptar a cada oído de cada usuario para dar el audio más personalizable y con más potencia que existe. Y si algo le faltara, un increíble diseño con cristal líquido 3D, con minerales entre estas capas de cristal Gorilla Glass por los dos lados y sobre todo el reflejo de cada uno de ustedes. Entonces, realmente es el diseño más atractivo que hemos hecho, pero también el más resistente. Incluso lo dotamos con certificación IP67 para resistencia a hasta un metro de profundidad, 30 minutos bajo el agua. Y además, algo interesante que estamos buscando revolucionar el mercado es que ya sobre los equipos que también tengan esta certificación, U11 va a ser el único equipo que si llega a fallar esta protección, que cualquier madre de teléfono puede fallar, somos los únicos en que te lo vamos a cambiar una vez, totalmente gratis, sin preguntas, sin cuestionamientos, si esto ocurre en los primeros 12 meses. La disponibilidad ya, de hecho hoy es el lanzamiento, ya se encuentra en punto de venta, debe ser en este color que tenemos azul y también en la versión en color negro en esta primera etapa de lanzamiento.